Hola, tibres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo importar vuestra billetera de Metamask, en este caso, dentro del celular o dispositivo móvil para que podáis tenerla en el momento que queráis, cuando queráis, ya que siempre llevaréis un dispositivo móvil encima. Veréis que es un proceso muy sencillo que apenas lleva unos pasos, unos minutillos, pero antes de comenzar, si todavía no me sigues en las redes sociales, te las dejo en el primer comentario para que nos sigas, puedas interactuar con la comunidad o puedas preguntar dudas en caso de que las tengas. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro. Toda leche, que comenzamos. Bien, tibres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al puto canal. Nada, es broma, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación, yo la tengo en la parte de finanzas ya descargada, ¿vale? La tengo aquí justo la última, Metamask, y lo primero que hacemos es click, evidentemente, como estáis viendo, estamos en iOS, pero que sepáis que es exactamente igual para Android, si es el caso, lo estáis utilizando en Android. Bien, como dice, bienvenido a Metamask, con la confianza de brillones, bla, 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 vamos a darle a empezar, y aquí dice, configuración de la cartera, importar una cartera existente, o crear una nueva. Bueno, pues en este caso vamos a importar una cartera ya existente que tenemos en el ordenador, y que te enseñé a creártela en el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, donde básicamente expliqué cómo utilizar Metamask dentro del ordenador. Por eso, vamos a darle a importar con la frase secreta de recuperación, y como veis, pues aquí nos aparecen varias opciones, frase secreta de recuperación, nueva contraseña, confirmar contraseña, etcétera. Pues vamos a ingresar la frase secreta con la contraseña que nosotros queremos para nuestra wallet. Por eso, evidentemente, esta parte estará censurada por privacidad, pero que sepáis que también podéis utilizar el código QR, que aparece el simbolito ahí para que activéis la cámara y podéis escanear el código QR del ordenador. Y una vez lo hemos rellenado, le vamos a dar a importar, vamos a permitir utilizar el Face ID, y como veis, bienvenido a la nueva cartera, necesitas una cartera, si quieres usar la cadena de bloques. Nos vamos a las tres rayitas que nos aparecen ahí, y nos vamos a ir a la parte de configuración, donde en la parte de redes, que vemos que nos aparece ahí, vamos a darle a agregar una red nueva, donde vamos a poner evidentemente los datos de la que vais a tener también en el video tutorial que os he dejado, y en el primer comentario de este vídeo. En este caso, es muy importante que todos los datos que estén aquí recopilados y pegados, pues sean los mismos que están dentro de vuestra extensión de, en este caso, MetaMask en el ordenador. Le damos a agregar, y pone, ha cambiado a ChronoChain, cosas a tener en cuenta, bla, 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 listo. Bueno, pues como veis, dentro de mi cuenta, ya tengo los CRO que yo tengo en mi plataforma de MetaMask dentro del ordenador. Bueno, pues como estáis viendo, aparecen los veinticinco coma seis CRO que tenemos en la plataforma de MetaMask, en este caso, en la ChronoChain. Pues es muy importante que estos datos que hemos introducido sean los mismos que estén aquí en la ChronoChain, por eso, si nosotros nos vamos a la parte de configuración, y en configuración nos vamos a la parte de redes, veremos los datos absolutamente que hemos puesto en todas las redes, ¿vale? Y esto es muy importante, tanto la ChronoChain, la Launch Network, y toda la que hayamos utilizado. Bien, Tigres, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que te haya servido. Dale un súper like, en este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales videos dentro de YouTube. Espérate, servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!